Hola, hoy tengo el placer de probar la cerveza Siucas. Siucas es una cerveza de origen rumano fundada en el año 1895. Esta cerveza se comercializa en más de 50 países y es una de las más famosas de Rumanía. Llevo a este punto, pues ya saben, toca abril, probar y veremos qué tal está de sabor. Por las cosas que he podido encontrar, es una cerveza de tipo lager y bueno, veremos qué tal está de sabor. Bueno, una de las cosas que les quería decir es que es la primera vez que pruebo una cerveza de Rumanía. No tengo ni idea de cómo va a estar de sabor, pero como les decía, me hace mucha ilusión. Cada vez que tengo la suerte de probar una cerveza de un país nuevo, pues es algo que siempre disfruto muchísimo. Como pueden ver, es una cerveza muy, muy clara. Realmente tiene unos niveles de transparencia muy, muy, muy alto. Pero el nivel de espuma o la corona de espuma es bastante alta, por lo que puedo ver, está bastante carbonatada y se va a deshacer bastante rápido. En los aromas, pues no destaca mucho. Realmente tiene aromas muy sutiles, muy suaves, no son tan potentes y veremos qué tal está de sabor. Les puedo decir que es una cerveza bastante fácil de tomar. Es una cerveza que me imagino que en Rumanía quizás la toman mucho en el verano para acompañar con grill, parrilladas, cosas así. Una cerveza que tiene unos niveles de azúcares o de dulzor bastante agradables, por decirlo de alguna manera. Es bueno, se siente el dulce, pero no es un dulce que te vaya a empalagar. Por otra parte, los niveles de amargol están bien logrados. Realmente es una cerveza que pasa sin glorias y sin penas, pero realmente la puedo considerar una buena cerveza, honestamente. Llegado a este punto, pues este video es el final. Espero que sigan consumiendo este contenido y si les gusta, pues que apoyen el canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.